Conoce Feller, un token con quemadura y retribución para los holders. Un valor inicial bajísimo, dando oportunidad para que grandes y pequeños aprovechen este mercado fantástico. Recompensa estática. El mecanismo disminuirá la presión de venta aumentando la demanda de compra del token, sustentabilidad y recompensas continuas para todos los holders Feller. Las quemas serán anunciadas y rastreadas por la comunidad. ¿Qué podrá acompañarlas? Feller llegó para ser semejante, pero al mismo tiempo diferente a las demás monedas y tokens. El LP automático es el elemento diferencial de Feller. El contrato succiona tokens de vendedores y compradores y los añade al pool de liquidación, creando un precio sólido de Feller. Con este protocolo que estamos utilizando, prevalecerá sobre los demás desactualizados. Feller utiliza tres funciones, reflexión, más adquisición de LP, más burn. En cada negociación, la transacción es tributada con una tasa del 10%, que se divide de dos maneras. Puedes ganar Feller simplemente divulgándolo entre todos tus amigos y conocidos, y también puedes comprarlo por centavos. Te sorprenderás con la grandeza de este proyecto. Este proyecto fue idealizado por los mayores emprendedores de la historia, John Rockefeller y su hijo John D. Rockefeller Jr. Juntos vamos a hacer transformaciones grandiosas, con sabiduría y mucho trabajo.